Hola a todos gente, ¿qué tal? Aquí es un nuevo video, estamos de nuevo en Clash Royale y como alguno de ustedes me habéis pedido que les des alguna guía o algo para mejorar en Clash Royale hoy les traigo una, ¿vale? Unos tres simples trucos para mejorar en Clash Royale, ¿vale? Con estos tres simples trucos ya tendréis lo que viene siendo lo básico cogido, ¿sí? Ya podréis defenderos bien. Vamos a poner una repetición y empezamos, como siempre. ¿Vale? Lo primero de todo sería hacer mazo balanceado, ¿vale? Si no tienes un buen mazo, a ver, por ejemplo, tienes una carta que colapsa otra, ¿vale? O que hace el mismo trabajo, por ejemplo, un caballero y un príncipe, ¿vale? Más o menos hacen la misma función, ¿vale? De golpe solo ataca a uno, a un objetivo, luego igual de, más o menos, igual de lentos los dos menos el príncipe que va en carga y tal, pero bueno, los dos vienen haciendo la misma función, ¿vale? A ver, así que aquí les traigo unos consejos para hacer un mazo balanceado y bueno, ¿qué es un mazo balanceado? Pues un mazo balanceado viene siendo un mazo que es bueno contra un 50% de los mazos, ¿vale? Contra la mitad de los mazos te puedes defender bien, quiero decir. Luego es neutro contra un 30% de los mazos. Vamos, que depende cómo juegues, ganas o pierdes, ¿vale? Es normalito, no destaca por nada ni tampoco es que te hundan. Y malísimo o malo contra un 20% solamente, ¿vale? Que, vamos, que tengas muy pocos contras. A ver, lo que hay que evitar es los mazos que tienes, un 50% que sea bueno contra un 50% de los mazos y malo contra otro 50% de los mazos, ¿vale? Porque si no, lo que vamos a hacer es estancarnos. Porque, a ver, ¿de qué sirve que un mazo sea muy bueno a lo mejor en ataque contra determinado mazo si luego vas a ganar 5 batallas y vas a perder otras 5 porque tienes demasiados contras, ¿no? Tienes muchas cartas iguales o lo que sea. Bueno, pues a ver, aquí les voy a dejar unos trucos y bueno. Bueno, lo esencial sería mirar el meta como está, ¿vale? Y las cartas que se usan mucho en los metas, pues buscar tú sus contras, ¿vale? En vez de que esas cartas que están siendo muy utilizadas sean los tuyos, ¿vale? El mío, por ejemplo, viene siendo el golem. El golem para mí se está usando muchísimo en este meta y me está haciendo casi imposible pararlo con mis cartas. Tengo cartas que, bueno, a veces casi no me llega a la torre, pero siempre da un golpe como mínimo. Bueno, pues, ¿qué debería hacer yo? Cambiar una de esas cartas que tengo y meter, yo qué sé, algo que revienta al golem, ¿vale? Porque, a ver, en la arena que estoy, en la arena legendaria, los golems se usan muchísimo, ¿vale? Y si no, el trío de mosqueteras y te revientan. Vamos, es que no puedes hacer nada si no tienes bola de fuego contra mosqueteras. O, vamos, por mucho que tengas, al menos tengo los ejércitos de esqueleto para defenderlos. Pero, bueno, ¿entienden, no? Lo que quiero decir es que intenten hacer un mazo que en el meta, el meta que esté ahora no te lo complique, ¿vale? Que puedas defenderte contra él. Si puede ser, que tú tengas los contras de ellos, no ellos los tuyos. Y, bueno, el segundo y... A ver, el segundo truco sería algo que sabe todo el mundo. Vamos a ver, eso está claro. Pero no todos se lo toman muy en serio este truco, ¿vale? Que sería el de no quemar el Ixir. El de no malgastarlo cuando ya estás al máximo, ¿vale? A ver, ya como he dicho, es algo que todos saben, pero no muchos se lo toman tan en serio. Como que, a ver, a lo mejor yo tiro un montapuerco y ese montapuerco... Uy, casi gana la partida ahí, ¿vale? Me acabo de distraer un poco, pero nada. Ese montapuerco lo tiro y a lo mejor tarda el rival... Pues yo qué sé, tarda dos de Ixir, ¿vale? Ahí que lo está quemando. Y el montapuerco a mí es como si me costara otro dos de Ixir, ya que cuesta cuatro. Ha quemado dos el rival. Tengo otros dos que me he regenerado del montapuerco, ¿vale? Pongo aquí otra y sigo explicando. Perdonen por estos cortes y eso. Y, bueno, a ver, lo que estaba diciendo. Que si yo tiro un montapuerco, por ejemplo, el sabueso de lava ese que tiene ahí, ¿no? Lo tiro y tú no tienes nada para defender, ¿no? ¿Por qué estás malgastando el Ixir cuando lo tienes al máximo? Tira algo aunque no defiendas y ya, aunque sea, molestas un poco al rival, ¿vale? Y no estás perdiendo el Ixir ahí, sino ya estás regenerando una carta trasera, ¿vale? Una carta que se te une, por ejemplo, las flechas que es la que tienes de abajo ahí guardadas. Y, bueno, vas regenerando así el Ixir. No te lo malgasta, ¿vale? Ya él tendría que defender esa tropa y si no, ya es daño que tú le haces a la torre. Es muy malo malgastarlo, ¿vale? Ya que, mira, como he dicho ahí, ve, no tiene mucho que defienda, por ejemplo, ahí. Pero, bueno, con esos tres duendecillos, miren el daño que le va haciendo el chavueso de lava. Y poco a poco, pues, le va haciendo daño y no va perdiéndolo. Ahora, por ejemplo, tendría para hacer un contraataque, ¿vale? Con lo que sobre o algo así. Bueno, este es un consejo muy útil, la verdad, aunque parezca que no. Es de lo más, y más en el minuto final, ¿vale? Que muchos malgastan ahí el Ixir, vamos. Yo me incluyo, ¿vale? A veces malgasto el Ixir porque digo, es mejor guardarlo para esta jugada, ¿vale? Tiene, a ver, tiene algunos... Algunas veces que lo puede guardar porque dice, es mejor, este me va a tirar esto, ¿sabes? Si sabes la estrategia del rival y tú le puedes hacer contra con ese Ixir, es que tienes que hacérselo. Pues, claro que sí está bien, ¿no? Lo que sí está mal es que te lo guardes y lo estés desperdiciando. Y bueno, vamos para allá con el último truco de todo, que sería cómo colocar las defensas y cuándo colocarlas, ¿vale? A ver, las defensas... Hay dos tipos de defensas, primero que nada. La defensa que... Dos tipos de defensas buenas, quiero decir. La que tú gastas menos el Ixir que el rival. Y, bueno, vamos a explicarlo. La que gastas menos que el Ixir que el rival. Por ejemplo, te tiras un golem y tú con una sola torre infierno lo defiendes perfectamente, ¿vale? Él estaría gastando 8 y tú estarías gastando 5 de la torre infierno. Vamos, que obtienes 3 del Ixir ahí en beneficio, ¿no? Y luego estaría la segunda forma que sería la de defender y luego hacer un counter push con lo que dite sobra de la defensa, ¿vale? Que tu defensa se convierta en ataque, vamos. Directamente es lo que quiere decir. ¿Cómo hacemos esto? Pues, le metemos defensas ahí, le metemos defensas hasta que, bueno, él no nos puede reventar, por ejemplo, con el sabueso de lava. No puede atacar a nuestras defensas, ¿no? O con el globo. Vamos a poner mejor el ejemplo del globo porque el sabueso de lava suelta los minisabuesos esos y molestan después a las tropas. Pero, por ejemplo, el globo. Cuesta 5, ¿no? Lo defiendes con una horda de pirros. Si el rival, por ejemplo, no tuviese flechas, esa horda de pirros te puede luego servir para hacer un contraataque, ¿vale? Y si no, pues, más que sea, tiene que defenderlo con una flecha. Ya no estás solo defendiendo el globo ese que cuesta 5, sino le estás haciendo que estar otros 3, ¿vale? Que cuestan las flechas, ¿me entiendes? Pues, bueno, también, otra cosa. Vale, esto lo voy a explicar aquí de fuera, no le voy a poner repetición ni nada porque no va a ocupar mucho mientras abro el cofre gratis y esto. Y, bueno, es, por ejemplo, si tengo, a ver, tengo un montapuerco y un sab, ¿no? Y lanzo el montapuerco en ataque. Uy, mira aquí, uy, una carta épica. Lanzo el montapuerco en ataque, ¿no? Pues, a ver, tengo que decir si ese sab, al defenderme, yo al defender el montapuerco lo utilizo o si lo utilizo cuando él me ataca. Por ejemplo, si me defiende con 4 esqueletos y si me va a atacar con horda de esqueletos, ¿vale? Con una horda, sí. Ejército de esqueletos, perdón. Si lo voy a utilizar para defender esos 4 esqueletos y quitar más daño o para defender mi torre, ¿vale? Y que no me quite nada. A ver, lo mejor sería comparar el daño que te va a hacer con el que tú vas a hacer. Por ejemplo, si le das el sab a los 4 esqueletillos, a lo mejor tu montapuerco puede hacer 1000 de daño y te quita 600 a ti, ¿vale? De daño a tu torre. Pero, si lo lanzas el sab a los ejércitos de esqueletos, no vas a recibir nada de daño y a lo mejor vas a quitar 600, ¿vale? De ataque. ¿Qué viene siendo mejor? Pues, quitar 600 y que no te quiten nada, la verdad. Vamos a ver, siempre que tu torre esté intacta. Va a ser... Por ser así, si tienes que elegir, siempre defiendan su torre, ¿vale? Porque si no, no sirve de nada. Después, imagínate que tiene un simple cohete y te la manda a la mierda a la torre. Y bueno, hasta aquí los trucos, ¿vale? Si les han gustado, dadme un buen like, suscribíos para más, ¿vale? Intentaré traerles algunos de estos trucos por semana, ¿vale? Más que sea un vídeo por semana. Y bueno, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!